Enfrentamiento armado en Colima. Andrés Manuel le responde a Chumel sobre el nuevo aeropuerto. Primer nacimiento en el hospital de San Martín. Fiscalía de Nueva León asegura que encontró 2 millones al bronco. Rusia destruye base militar en Ucrania. Cae avión en China con 132 pasajeros. ¡Comenzamos! La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima informó a través de una publicación en redes sociales sobre los hechos violentos registrados la tarde de este lunes, donde sujetos armados atacaron elementos policíacos, originándose un enfrentamiento en el barrio España ubicado en la capital colimense. Tras el enfrentamiento, los sujetos se dieron a la fuga y se atrincheraron en el inmueble, pero los elementos estatales y ferrar realizaron un operativo que derivó en su captura. Ante el pronóstico que hizo el comediante Chumel Torres de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles nunca se iba a terminar de construir, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que también el youtuber tiene sentido del humor y lo llamó a no enojarse. Pero manifestó lástima por Chumel, comenta que el aeropuerto ya está funcionable y con escasez de recursos, o sea, con autoridad. ¿Y qué? ¿Cómo ves Chumel este acto de Andrés Manuel López Obrador? El 21 de marzo nació la primera bebé en el nuevo hospital Materno Infantil en San Martín. El hospital está ubicado en el mismo municipio San Martín de las Flores y atiende principalmente a residentes de Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Entre las áreas de atención médica que brinda el hospital destacan la atención oportuna a las mujeres de edad reproductiva, atención de partos y recién nacidos, contando con un cunero de alta especialidad. Esta fue la primera niña que nació en dicho hospital. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró armas, dinero en efectivo y cajas fuertes durante el gateo en una propiedad de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador mejor conocido como El Bronco, quien fue detenido por desvío de recursos y uso ilegal de dinero por recabar firmas electorales en el 2018. A través de un comunicado, la dependencia detalló que las acciones se realizaron derivado a una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía. La orden fue concedida y se ejecutó. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó hoy que la aviación del país que había destruido una base militar en la región de Sitomir, en el noroeste de Ucrania y límites de Bielorrusia, donde se encontraban más de un centenar de efectivos de fuerzas especiales ucranianas y mercenarios extranjeros. Según señaló el portavoz de la cartera, en sus comparecencias diarias, la base servía como centro de entrenamiento para los combatientes extranjeros que estaban acompañando a los militares ucranianos amenazando a Rusia. Un avión de pasajeros en China de Esther Airlines que transportaba a 132 personas se estrelló en el sur de China, poco después de perder contacto con el control de tráfico aéreo y caer miles de metros en menos de 3 minutos. No hubo una confirmación inmediata del número de víctimas, pero el presidente Xin Xin se movió de manera rápida y mandó a investigar cuáles fueron las causas. El Boeing 837-8800 perdió contacto este lunes a mediodía. Muchas gracias y manténgase informado en Red TN Jalisco.